De esa manera empezamos nuestro programa en la edición número 11. Esta es la versión número 11 de Gigantes Play con el campeonato de los Gigantes del Cibao en la República Dominicana. De hecho, los nuevos campeones nacionales, un triunfo obtenido en el estadio Tetelo Vargas de San Pedro. Y ustedes acaban de apreciar de la forma, la alegría, el entusiasmo y todo lo que se reflejó en ese último compromiso. El último out, el out 27, un ponche y de hecho haciéndose concreto con la combinación 23, el receptor y primera base con Ronald Guzmán en la mano de su pelota. Ahí estaba el out final del partido. Lo primero es felicitar a cada uno de esos jugadores, por supuesto, a los directivos de esta franquicia, a cada fanático, por supuesto, y a todos los colaboradores. A cada una de las personas que de una manera u otra tuvo que ver con esta temporada completa. La serie final, el round robin y una serie regular que fue intensa porque no todo fue color de rosas. Lo íbamos hablando en este mismo programa durante cada semana. ¡Felicidades, Gigantes del Cibao, los nuevos campeones de la República Dominicana! Ahora bien, ¿cómo llega este campeonato? Y lo importante de todo esto es, de una manera rápida, abreviarlo. Pero no podemos dejar de mencionar. Lo primero, que se construye el año pasado, la temporada pasada. Bueno, la antepasada porque ya acaba de terminar recientemente con el triunfo de los gigantes. Ahí llega un campeonato que es dignamente y que fue en buena ley. Porque desde el principio se hablaba en las prácticas de una deuda pendiente con una fanaticada. Se hablaba de un compromiso que no se había terminado. Se hablaba de muchas cosas que, por supuesto, cada uno de los muchachos llegaba y se integraba con esa misma mentalidad. Se fue contagiando de una química que construyó la gerencia, que construyó la parte administrativa, que fue contagiando a los peloteros, uno tras otro, desde el más humilde de los muchachos hasta Marcelo Zuna, con su cotización de grandes ligas que se integró el 19 de noviembre en un partido en San Francisco de Macorís. Todos decían lo mismo. Debemos terminar lo que comenzamos si es un campeonato. Por supuesto que no es tan fácil. No lo fue. Crédito, por supuesto, a los demás equipos, sobre todo a las Estrellas Orientales, que de principio a fin mostraron una gran gallardía. Que incluso llegaron en el primer lugar, al todos contra todos, hacia la serie final. Se roban la localía de esta serie y obligan a los gigantes, que habían jugado mejor que todos, a visitar en ese primer partido allá en San Pedro de Macorís. De hecho, las Estrellas se llevan esa primera victoria. Cuatro carreras por tres y ya todo lo demás fue historia. De ahí hasta adelante, cuatro victorias consecutivas para el equipo de los gigantes del Cibao. ¿Qué tiene de especial esta serie final? Que cada pelotero, con excepción podríamos decir de Hansel Alberto, que volvió a ser el líder de Hitz. De Marcelo Zuna, que conectó tres cuadrangulares. Pero cada pelotero tuvo una noche mágica. Tuvo algo que ver en una victoria, por lo menos. Kelvin Gutiérrez remolcó cinco carreras en San Francisco de Macorís en un partido que puso la serie a punto de mate. El regreso de Kelvin Gutiérrez significó bastante. Le cambió la cara completamente a una alineación que inclusive terminó bateando como cuarto bate. Como el cuarto en el orden ofensivo. Y Marcelo, en un movimiento estratégico que ya comentaba el dirigente Urrueta, se lo había recomendado. Uno de los asistentes de operaciones, un brillante de los pensadores del equipo, como Jonathan Tiburcio, que seguramente con mucho respeto le habló a Pipe, funciona a la perfección después de un primer partido. Todo el crédito, por supuesto, a los abridores. Raúl Valdés, que consigue su primer triunfo en una serie final en su historia. Es un hombre de más de 50 triunfos en series regular. 44 años, pero le faltaba esa victoria marcada en su récord, en sus estadísticas, en un evento que tenga una serie final. Lanzó dos partidos, el primero y el último. Incluso, si tenemos que destacar algo de Raúl, compañeros, es que él estuvo interno. Él estuvo ingresado a un centro de salud por neumonía 24 horas antes, 24 horas antes de ese partido que trabajó cinco episodios. Mis ojos lo vieron cuando le dijo al dirigente, ya no puedo más, realmente, ya no puedo más. Cinco entradas donde dejó al equipo encaminado seis carreras por cero. Crédito a Raúl. Crédito, por supuesto, a Tyler Alexander. Otra sólida salida para el surdo que, a propósito, será el primero de la serie del Caribe para República Dominicana, que son los gigantes del Cibao, con la pelota en la mano. Crédito, por supuesto, de igual manera, a cada uno de esos abridores, a los peloteros, a los coaches, a Pipe Urrueta, que siempre mantuvo esa cueva animada, que siempre se reflejó y se miró que el compromiso de Pipe, aunque nació en Colombia, tenía sentimiento por esta franquicia de San Francisco de Macorís. Y yo quiero agradecer a uno, a uno de los grandes patrocinadores que hace posible en esta temporada por segundo año que se juegue pelota. Van Reservas, el banco de todos los dominicanos, porque Van Reservas activó la pelota, porque Van Reservas fue el principal patrocinador de Lidona y ahora lo es de la serie del Caribe. Entonces, en este recuento breve, Hansel fue el líder de Imparables de nuevo, cuánto batea el potro, sufre tres pelotazos en su mano, qué clase de guerrero este hombre, se paraba en cada turno, en cada oportunidad, iba a la primera base y no quería salir. Y me comentaba en un momento, en la serie final, ya en el juego número cuatro, número cinco, el final ya para campeón, que en el último pelotazo, pensó que no iba a poder regresar, porque se sintió la mano, sintió el dolor más profundo, más fuerte, más agudo que en las otras ocasiones. Sin embargo, que sus compañeros le decían, tú eres un caballo, tú eres el tipo, tú tienes que regresar. Y eso lo motivó a pararse, a ir a primera base y a terminar el juego, ya ustedes saben de qué manera. Puntos importantes de esta serie final para el equipo de los gigantes, nunca creerse, nunca confiarse. Siempre la cabeza en alto, pero nunca con la confianza que posiblemente no nos ayudó mucho en otras ocasiones. Y eso fue una experiencia preciosa que vivió el equipo completito. Repito, desde nuestro principal ejecutivo, don Samir Rizek, Alfredo Acebal Rizek, don Héctor José Rizek, toda la familia que ha puesto todos sus recursos, y no solamente eso, sino su atención en esta franquicia que le pertenece a una ciudad, al Cibao, a una región, y que le pertenece a cada fanático que nos apoyó. Y gracias a los patrocinadores, gracias a los fanáticos que de una manera u otra, pues, también hicieron su gran parte para conseguir el segundo campeonato en la historia de la franquicia de los gigantes del Cibao. ¡Qué mejor celebración de los 25 años de fundación que haciéndolo con un campeonato! Esta fue la serie del selfie. Marcelo Zuna, jugador más valioso de la serie final. Un pelotero de 80 millones de dólares que estuvo jugando todos los días, sin faltar, viajando a su residencia en Boca Chica y volviendo para el Julián Javier cada día. Una gran entrega, el contagio, la química, no se hizo esperar, y ahí está la serie del selfie. Porque no solo fueron los horrones, Maya hizo selfie también en el Todos contra Todos. También lo hizo ese mismo selfie, Fernando Abad, en un out que le hace a Marcelo Zuna por la vía del Ponche. ¿Y qué pasa? Se lo disfruta, como se lo disfrutó también allá en Colombia, allá en Venezuela, y donde ahora mismo en la República Dominicana, hasta los que juegan softball, conectan cuadrangulares y se hacen su selfie. Para terminar con este tema y este segmento, el presidente de la República Dominicana, el primer mandatario de esta nación, nos esperó en su despacho en el Palacio Nacional, y cuando saludaba a Ozuna, lo primero que hizo fue sacar su teléfono para hacerse un selfie con Marcelo Zuna. ¿Qué les parece el contagio, no? Que esto ha tenido la trayectoria, el impulso, la dirección que ha tenido de manera vertical la serie del selfie en la República Dominicana. Con 169 votos, el jugador más valioso de la serie final, ¡Marcel Azuna! Y a nombre de Banreservas, el banco de todos los dominicanos, porque Banreservas activó la pelota. Patrocinador oficial de la Liga Dominicana de Béisbol. Suscríbase a nuestro canal y este y todas las anteriores versiones, todos los programas anteriores, lo podrá usted disfrutar en el canal de YouTube, en nuestro canal de los gigantes del Cibao. Suscríba la campanita y active las notificaciones. Señores, hablar de los jugadores destacados es siempre difícil, porque el equipo de los gigantes se comportó como eso mismo, como un equipo. Como un equipo que creyó en su filosofía, que creyó en que las cosas había que hacerlas entre todos. Marcelo Zuna, por supuesto el más destacado, el jugador de la serie final, con ocho remolcadas, con tres cuadrangulares, batió sobre 330. Y eso lo deja claramente como el MVP de la serie final. El hombre que además contagió a toda la liga con su tradicional selfie. Uno en primera, uno en tercera, uno con sus compañeros en el home plate. Tomar en consideración Hansel Alberto, que fue el líder de Imparables, además de que siempre estuvo defensivamente activo, muy buena defensa junto a Richard Ureña. Lo de Richard Ureña defensivamente fue extraordinario para mencionarlo. Ni hablar de Siri, pero con Siri hay otro punto, que es empatar la marca de bases robadas en una serie final de siete juegos. Él lo hizo en cinco. Se estafó cinco bases y empató con Stanley y Javier, un franco macorizano que jugó para las águilas sibaeñas. Y entonces, asimismo Urrutia, no tuvo el gran promedio de bateo, pero siempre era oportuno con sus batazos de doble mérito. Siempre fue un tipo de extrabase, siempre fue un tipo que estuvo atento. Hablar de Kelvin Gutiérrez, qué clase de regreso para Kelvin. Kelvin. Y hay algo en él que es el sentimiento, que hemos destacado mucho con Hansel, que hemos hablado de Richard, pero Kelvin tiene ese sentimiento de franco macorizano, el dolor. Él sabe lo que significa ganar para San Francisco de Macoriz, lo que significaba hacerlo. Y en ese sentido, pues, yo creo que puso un extra, que para nadie es un secreto que fue muy positivo. Pero Juan Francisco no tuvo su mejor serie. Hizo sus aportes, por supuesto, sobre todo en los primeros partidos de la serie final. Y ahí mismo, Carlos Peguero, que tuvo un juego que fue el héroe en San Pedro de Macoriz, el tercero de la serie, que remolca cuatro carreras, que tiene a los gigantes delante en ese momento, que habían ganado su segundo juego de manera consecutiva. Carlos fue grande, fue gigante para esta organización en el campeonato. Él también estuvo en el primer campeonato. Y él, Ozuna y José Ciri, comparten tres cuadrangulares cada uno en la historia de la franquicia en series finales. El líder es nada más y nada menos que uno que, lamentablemente, no pudo ganar y que a mí me hubiese gustado verle ganar, porque era un tipo de nuestra organización que llegó en el año 2009, 2010, llegó lleno de emociones. Y que, cuando era de los leones del escogido, lo hizo con muchísima entrega. Y me refiero a Wilson Betemid, que además con nosotros conectó cinco cuadrangulares en series finales. Un fuerte abrazo para cada uno de estos guerreros. A todos los demás, ya mencioné a los lanzadores, a los relevistas, pero el crédito grande para el coach de Picheo, que cuando las cosas no salen bien, castigan al manager, castigan a Wellington. Y ellos dos, al igual que los demás coaches del equipo, yo creo que la victoria hay que dividirla en muchos pedazos. Desde la parte administrativa presidencial, por la parte económica, por el empuje, por la tensión. También a los jugadores, coaches y a mis queridos fanáticos, que nos acompañaron en cada partido en San Pedro de Macorís y de regreso en San Francisco de Macorís. Histórico campeonato, sí, el segundo de la franquicia de los Cigantes, que hoy, hoy representan a la República Dominicana como los nuevos campeones de nuestro país. Bueno, y ahora hablamos un poco de la serie del Caribe, el evento que precisamente nos reúne a todos los dominicanos, no solamente a los peloteros dentro del terreno de juego, también a cada fanático que ahora llevamos la misma intención, vamos juntos hacia un campeonato a tratar fuertemente de retener la corona que en Mazatlán, México, obtuvo águilas y baeñas y que previo a eso, los toros del este lo habían conseguido en Puerto Rico después de varios años sin tener éxito en este clásico caribeño. Seis equipos nuevamente, comenzando con el equipo mexicano, venezolano, panameño, los colombianos y también los puertorriqueños. Junto a República Dominicana, completamos los seis equipos que van a representar a sus países en esta oportunidad en Santo Domingo 2022. Y asimismo entonces ya los gigantes del Cibao que por segunda ocasión representan al país, lo habían hecho en el 2015 en Puerto Rico, en una serie importante donde Cuba terminó como invitado y quedándose con el campeonato, teniendo una serie regular difícil, pero luego se quedó ganando el torneo. En República Dominicana, en las diez ocasiones anteriores, nunca antes había sido representado por un equipo que no fuese águilas, tigres o los leones del escogido. Diríamos que los gigantes se convierte en el primer equipo en este caso, fuera de esos tres que representa a este país cuando se juega en Santo Domingo o en República Dominicana porque ya tuvimos una que se jugó en Santiago. La rotación abridora, o lo primero es decir los once refuerzos, los gigantes del Cibao definieron su roster con once jugadores de otros equipos, incluyendo tres de los tígeres del Lisey con los abridores Albert Abreu y Lizalberto Bonilla que a propósito van a estar en la rotación oficial del equipo como abridores. También Frank Garcés, un relevista con muy buen nivel. Entonces por las águilas, ahí vemos a Yuneski Maya que también forma parte de la rotación, el veterano. Le faltaba la camiseta de los gigantes del Cibao, ahora se la pone en la serie del Caribe. También Luis Felipe Castillo como relevista estará representando a la República Dominicana, gigantes del Cibao en esta ocasión. Junto a ellos podemos también destacar Raúl Valdés que viene desde los Toros del Este y que a propósito, junto a Fernando Abad, que ahí estará Fernando. Y ustedes conocen un zurdo con experiencia de grandes ligas, Robinson Cano, también aparece en ese listado. Gustavo Núñez, cómo dejar de mencionar precisamente a Cano que será la principal pieza ofensiva de los refuerzos que solamente son dos jugadores de ofensiva. Uno de ellos, Robinson Cano, pues el otro lo es. Gustavo Núñez que lo hizo muy bien, yo creo que es un premio al trabajo que realizó este señor en la serie del Caribe. 11 refuerzos en total y entonces nos vamos de inmediato a la rotación de abridores que fue anunciada precisamente en el día de hoy. Para enfrentarse a México en el primer partido, el dirigente Urrueta ha designado al zurdo Tyler Alexander. Sin duda que fue el mejor abridor del equipo en la serie regular con tres triunfos. Fue el único con tres. Lo mismo lo hizo también en el todos contra todos. Tuvo marca de 1 y 0, pero efectividad de 1.05. Ganó un partido en la serie final determinante este zurdo desde los entrenamientos hasta la serie del Caribe. No recuerdo otro lanzador importado con tanta calidad en la franquicia de los gigantes que comenzara en el entrenamiento previo al torneo y que terminara con el equipo en la serie del Caribe. Profundo, aunque solamente hemos participado en dos ocasiones. El segundo día contra Puerto Rico, ya el dirigente definió que será Raúl Valdés. Valdés enfrentará a los boricuas, si Dios lo permite, en la República Dominicana el próximo sábado. Ya para el domingo, el dirigente tendrá a Yuneski Maya. Yuneski va a lanzar el domingo contra el equipo de Panamá. Entonces, posteriormente, estaremos enfrentando a Colombia. Para eso, lo hará Lisalberto Bonilla, el derecho de los tígeres del Lisey, que por cierto, lo hizo muy bien en la serie del todo contra todo. Para finalizar los cinco primeros juegos, entonces el abridor frente a Venezuela, lo será Albert Abreu, el prospecto de los Yankees de Nueva York, que lo hizo perfectamente bien con los tígeres del Lisey. Una rotación fuerte que, a propósito, debe tener ese relevo siempre listo, donde van a aparecer nombres importantes, sin lugar a dudas, para los gigantes del Cibao. Si tenemos que mirar para la parte ofensiva, no hay cambios, porque estará Urrutia, Hansel Alberto, Richard Ureña, Kelvin Gutiérrez, también está Osuna, José Sirimo, José Sierra, me refiero a jugadores titulares, junto a Melqui Mesa, junto a Jordani Valdespín, que también forman parte del roster, de Ronald Guzmán, que aparece también en este superjugador, que el año anterior había sido el más valioso, y que, por supuesto, ahí tendremos a Edwin Espinal, como un jugador extra, que, a propósito de eso, hizo su rol de manera importante. Carlos Paulino, Willis Rosario y Wester Rivas, se van a dividir la responsabilidad en la receptoría, y bueno, ya usted conoce, cuando le hablé del MVP de la serie final, Marcelo Osuna, mucha motivación para esta oportunidad, contra el equipo de México, que será el primer partido, el equipo azteca ya ha definido su abridor, y lo será Bernardillo, ese se va a enfrentar al equipo de República Dominicana, que repetimos, tendrá a Tyler Alexander. Algunos puntos del equipo dominicano, que podemos mencionar en esta ocasión, buscando otro campeonato, buscándolo en República Dominicana, esperamos, por supuesto, el apoyo de la fanaticada, el apoyo de esos fanáticos, no solamente de los gigantes, porque ya somos la República Dominicana. Y agradecer a Ban Reservas, el banco de todos los dominicanos, Ban Reservas, el patrocinador de la serie del Caribe, y a propósito de eso, don Samuel Pereira, que estuvo también en Palacio con el presidente, en el día de hoy, recibiendo o entregando la bandera al equipo dominicano, que la recibe don Samir Rizek, y su hermano señor Héctor José Rizek, como principales accionistas propietarios del equipo. Un gran compromiso, decía don Samir, el que tenemos con la nación ahora, y hay que cumplirlo a cabalidad, hay que salir al terreno, hacer el mejor de los trabajos disponibles. Van a disfrutar de una transmisión de primer nivel, donde está involucrado, lo mejor de la República Dominicana, en la narración, en los comentarios, y por supuesto, esperamos contar con ustedes también, hay un gran esfuerzo, de Action Media, Rafael Almanzar y Virgilio Rojo, buscando lo mejor, para esta serie del Caribe, a nivel de la comunicación. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, disfrute del contenido, que preparamos en cada oportunidad, en este caso, Junior Matrije, en la versión, en la edición, en la entrega, número 11, de Gigantes Play. Conecta, patazo elevado, que está profundo, amigos, por el jardín de la izquierda, a lo más profundo, la bola, oh mi Dios. ¡Gracias! Gracias por ver el video.